Vamos con más información aquí en D6 a 9. A partir del caso Urtecho se vienen destapando, digamos, más cosas de lo que sucede en el Congreso de la República. No solamente se trata de cómo es que pasa la rendición de cuentas por parte de Urtecho, ¿no es cierto?, de empresas fantasmas, por ejemplo, sino también la utilización de esas mismas empresas fantasmas por otros congresistas. Para hablar de este tema y de otros, por supuesto, está con nosotros Julio Gagó, vocero de Fuerza Popular, y Víctor Andrés García Belaúnda, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y Congresista de AP Frente Amplio. ¿Cómo están? Buenos días, Amor. Gracias por estarme. Buenos días. Bueno, ¿ustedes sabían qué es lo que sucede finalmente en el Congreso de la República? Finalmente, la semana pasada, lo que cuestionábamos era cómo es posible, ¿no es cierto?, que pasen los gastos representativos o los gastos institucionales del congresista Urtecho cuando se mostraba una factura de dos piernitas de pollo por delivery, ¿no es cierto?, ese era uno. Pero ahora nos preguntamos cómo es posible que se utilicen, ¿no es cierto?, estas empresas fantasmas, además como propuesta de la logística del mismo Congreso. Bueno, es un... ¿Qué desea? Digo por ponerlo. No es un... Cuando yo fui candidato a la presidencia del Congreso en época de Velázquez, que es quien hace, esto hace unos años atrás, yo planteé el tema de dividir el Congreso en dos autoridades. Es el oficial mayor que se encarga de temas solamente parlamentarios y una gerencia, una gerencia profesional. En el Congreso se están confundidas las cosas y el oficial mayor se convierte en gerente general también. Y no es economista ni es contador, es un abogado que se dedica a temas parlamentarios. Y los presidentes cambian todos los años. Es un poco lo que sucede también en algunos clubes deportivos o clubes sociales. Es decir, los presidentes cambian y la burocracia es la que queda. Y finalmente es la dueña de todo, porque informa al presidente lo que quiere y lo que no quiere. Entonces yo creo que eso hay que romperlo. Y la mejor manera de romperlo es transparencia. Todos los gastos que se hagan deben estar en la página de internet o en la página web del Congreso y ahí figurar todos los gastos diarios de todo el Congreso. Es la mejor forma de poder fiscalizar, porque finalmente no sabemos lo que está pasando. Yo me estoy enterando a través de los periódicos los gastos que están haciendo. Yo nunca he podido gastar nada, ni nunca he intentado gastar nada. Son los gastos del Congreso, diría usted, a nivel de la mesa parlamentaria, que son los gastos de representación institucional. Así es. Yo no entiendo por qué tienen que gastar de esa manera, por qué gastan y después les devuelven. Eso no lo entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo. Y tampoco entiendo cómo se gastan miles de cosas. Yo vio, le pongo un ejemplo que lo puse una vez. Yo tenía un pequeño vidrio roto en mi oficina y en invierno había sido mucho frío. Entonces pedí que lo cambien. Como se demoraban 30 días en cambiarlo, 30 días en cambiarlo, dije, lo voy a asumir yo. Llamé a un vidriero y como la vieja costumbre que uno tiene de buscar tres presupuestos, busqué tres presupuestos de tres vidrios de la zona del Congreso. Y había uno que me cobraba 60 soles, otro que me cobraba 70 soles y otro que me cobraba 250 soles. Entonces llamé a los 250 soles y dije, ¿qué pasó? Acá tengo dos presupuestos de 60 más o menos y usted me cobra cuatro veces más. ¿Qué pasó? Disculpe, congresista, yo no sabía que esto lo pagaba usted. Entonces hay pues dentro del Congreso. Sí saben que hay entonces, no solamente más. Hay que investigarlo, pero por supuesto que sí, del vidrio, de las... Es decir, el Congreso gasta mucho dinero en comprar. ¿Qué controles hay? Ninguno. Nadie controla. Están haciendo un edificio al costado que usted ve la vereda y se da cuenta que ese edificio del costado se ha metido, es algo que me muestren lo contrario, que puede ser equivocado, pero veo por lo... al ojo estoy viendo que se ha metido un metro sobre la vereda, la avenida Bancae. Aquí hay que separar dos cosas, ¿no? La parte, el Congreso de la República, la parte política y el manejo administrativo del Congreso de la República. Son dos cosas que no deberían causarse, que yo creo que hoy día se está apuntando en el Congreso. Hay que manejar al Congreso de la República como una institución desde el punto de vista empresarial. O sea, aquí estamos hablando, y lamentablemente, de los sucesos que están cometiendo los congresistas y que salen a la luz. Y nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Pero sin embargo, la gran pregunta es, ¿qué pasa con el personal que es responsable de revisar esos documentos? O sea, yo digo, ¿cómo puede llegar una boleta o una factura fantasma, por ejemplo, al Congreso de la República? Solamente esa pequeña cosa. ¿Pasarla? ¿Dónde está el personal administrativo profesional capacitado que se contrata en el Congreso de la República que tiene la responsabilidad de no admitir una factura que sea fantástica? Es que si no pasa la factura que ha solicitado sea pasada por la mesa directiva, el funcionario siente miedo. No, es que ahí voy. El funcionario, el que es profesional, hoy día, ya desde el punto de vista tributario, ya está separado. Tiene responsabilidad solidaria. O sea, ya no es como antes. Antes uno estaba bajo las órdenes y no tenía responsabilidad. Hoy día no. Hoy día sí tiene responsabilidad solidaria. O sea, si acá mezclamos la parte política porque uno es presidente del Congreso y dice, pásame la factura, estoy suponiendo, no estoy afirmando, estamos las cosas muy mal. Entonces quiere decir que aquí en el Congreso de la República se están manejando las cosas como se da la gana. Entonces aquí yo he escuchado, por ejemplo, al presidente del Congreso manifestarse acerca de ese punto. O sea, yo inmediatamente hubiese llamado a todos los que pertenecen a la parte administrativa y le hubiese dicho, ¿quién pasó esta factura? Quiero saber cómo se origina este tema y me lo saco a todos. O sea, ¿cómo puedo trabajar con gente que está pasando documentación falsa o aceptando documentación falsa de congresistas de la República, no solamente de la mesa directiva, sino de cualquier congresista que tenga que rendir algún tipo de gasto? ¿Pero qué pasa con gente que está pasando? Pero, perdón, yo quiero añadirlo más a lo que ha dicho Julio Gagó. Hoy día por Internet tú te das cuenta si la compañía tiene un lucro. Si la compañía existe o no existe. Es sencillo. Víctor, ahora la cosa es más grave. Hoy día ya la SUNAT no te recibe un documento y tú dices, bueno, me lo pasaron falso, no es problema tuyo, ya no es problema de la SUNAT. Tú lo tienes que ahora pagar. O sea, ya es muy diferente hoy día el tratamiento tributario. Por eso yo me asombro cuando salen estas cosas y digo, ¿qué es lo que pasa? ¿La parte política está mezclada con la parte de administración? ¿No van por cuerdas, cómo se llama, separadas? O sea, el profesional no es capaz de decirle al presidente del Congreso o al oficial mayor, discúlpeme, esta factura no pasa porque es falsa. Si me permite, ¿no es tan difícil llegar entonces a las personas que trabajan a nivel local? Absolutamente no es difícil. ¿Saben perfectamente quiénes son y cuántos años trabajan ahí y cuánto tiempo han utilizado estas empresas? Entonces... Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién los protege? Porque alguien los tiene que estar protegiendo. Eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, aquí las cosas que se pagan políticamente es una cosa del Congreso de la República. Y como institución que se maneja desde el punto de vista administrativo, tiene que manejarse desde el punto de vista empresarial. Porque tiene una caja, tiene ingresos y salida de dinero. Bueno, pero aquí viene lo que dijo Yehude Simón de Abugatás, ¿no? En esta conversación que tienen en relación al caso Urtecho, Abugatás, según Yehude le dice, según Simón le dice, pero es que si esto sale a la luz pública va a ser un escándalo. Entonces hay una suerte de espíritu de cuerpo, cosa corporativa que evita que un presidente del Parlamento ponga en tela de juicio las situaciones que están ocurriendo dentro. Pero, mire, yo creo que la obligación de los 130 congresistas hoy día es levantar la imagen del Congreso de la República. Y con este tipo de cosas no vamos a levantar la imagen del Congreso. Yo creo que necesitamos un presidente del Congreso que haga respetar primero al Congreso. Primero que haga respetar al Congreso. ¿Y cómo se hace respetar al Congreso? Oiga, poniendo en orden el Congreso de la República internamente. Porque de ahí se están generando muchos de los problemas de corrupción. No, porque si la parte invertida no pasa a documentaciones que son falsas, tenga la seguridad que el Congreso le va a lograr el documento y va a tener que poner el documento verdadero. O sea, acá es como una empresa. Estoy seguro que ustedes que tengan que darle una comisión, le dan un dinero para irse a un lugar, cuando ustedes entregan sus cuentas, son revisadas y las que no son de acuerdo se las devuelven. Así de sencillo. Igual tiene que funcionar el Congreso de la República y igual tendrá que funcionar cualquier institución del Estado. En esa forma se tiene que funcionar. Si no, el país sería un seno de corrupción total. Se mezcla lo político con la parte de la institucionalidad. Y bueno, acá manda el que es más fuerte, el que es más poderoso. Y eso no puede ser. Esto de acá, de confundir los roles, es una cosa del Congreso, pero claro, era un Congreso que viene hace 150 años donde no tenía casi presupuesto. Pero con 440 millones de soles, más o menos, que es el presupuesto del Congreso, tiene que haber una parte administrativa independiente, totalmente independiente de la parte política y parlamentaria. Y finalmente yo propondría una auditoría. Que se contrate a una auditoría internacional o nacional, para que haga una auditoría total del Congreso. De los últimos 3 o 4 o 5 años. ¿Contraloría? Bueno, la contraloría tiene capacidad para muchas cosas más, pero no puede ser una auditoría total. No hay presidente del Parlamento lo suficientemente valiente para convocar a una auditoría. No lo hay. Eso es lo que yo le iba a decir. Acá un presidente del Congreso, disculpe, tiene que tener pantalones. Así es. Igual que un empresario. O sea, si le van a estar robando, o sea, un empresario corta inmediatamente, corta cabeza, si tenga que pagar 10 meses más a ese empleado, desde el punto de vista laboral. O tiene que cortar. Si no, esto sigue, esto es una cadena. Y hay que ver cuántos están en la cadena, porque de repente no es uno, son varias personas. Entonces, hay que tener pantalones para manejar una institución, ya sea tanto del Estado o ya sea tanto... ¿Pero es decir, votar a toda la parte administrativa del Congreso? No, votar a las personas que están justamente inmersas en este tema. Y se sabe. Es muy fácil saberlo, porque yo agarré la factura. Yo quiero saber el origen de esta factura. ¿Por dónde pasó? Por toda la mano que me doy en los últimos vistos. Porque así trabaja el Estado. Y te vas a dar cuenta, y de repente por mí salta y dice, bueno, a mí me obligaron a aceptar esta factura. Entonces, comenzamos a ver cómo se mezcla la política con la parte de la institución y el manejo administrativo. Esta mañana Correo presenta pues un informe en portada, además, ¿no? Derroche en el Congreso. Más de un millón de soles por llamadas telefónicas en 30 días. Por consumo de café en plenaria se desembolsó 99.742 soles en dos meses. En dos meses. ¿El café también lo pasa el Congreso? Alquiler de planas de estacionamiento, 94.500 soles en un mes. Son gastos totalmente... Bueno, ahí lo que habría que ver, yo creo que no se le puede decir a un congresista de la República, estando en un pleno que empieza a las 9 de la mañana y ya se termina a 11, 12 de la noche que nos pueda pedir un café. Una cosa muy distinta es el valor que están colocando. Yo me quedo asombrado de los valores. O sea, vamos a los valores. Acá el tema es que parece, a uno le llama la atención, y puede costar tanto un cafecito, ¿no es cierto? Ahí está el punto. O sea, si estamos viendo que hay factura fantástica... Sobrevaloración de precios... Exactamente, exactamente. Ese es el punto. No es el punto si un congresista puede pedir un café o no puede pedir un café. Si estamos en un pleno de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, hasta un momento puede pestañear. Ustedes sabían que hay sobrevaloración... Ese humano puede estar ahí más de 12 horas. Ustedes sabían que hay sobrevaloración de servicios en el Congreso de la República, sea cafetería, sea teléfono, sea cualquier tipo de servicios en el Congreso de la República. Bueno, el teléfono es difícil de sobrevalorarlo porque ahí son tarifas fijas, ¿no? Claro. Pero este tipo de servicios de café, evidentemente que pueden estar sobrevalorados. Yo me acabo de enterrar por el diario Correo, pero evidentemente puede ser cierto. Ahora, cuando yo he sido vocero de mi bancada, he podido pedir café para unas reuniones y nunca lo he hecho. Me han criticado inclusive por ser tan austero. Bueno, pero no he tenido tiempo de revisar si el café costaba un solo, dos. Pero evidentemente, conociendo lo que ha pasado y lo que está pasando, estoy seguro que cada café que nos sirva en allá debe costar 10 veces más que un café en el Starbucks. Bueno, hay que pensarlo en esa forma. Pero permítame... Si yo no factura fantasma, ¿qué podemos pensar en el resto? Por un instante ser abogado del diablo en relación al caso de la ventana. Hay instituciones, pienso en algunas académicas, que tienen su lista de proveedores y solo contratan con ellos. Pudiendo encontrar en el mercado precios mejores y más baratos. Pero como son los proveedores habituales, ¿no es cierto? Que ya la entidad conoce, le dice a todas sus unidades o departamentos académicos, pienso en la universidad, solamente contrata con ellos. Y sus precios son mayores a los que están en la calle, a los que están en el mercado. ¿Eso puede estar pasando? Bueno, los precios pueden estar un poco más altos en el mercado. Porque vamos a ver el caso de Víctor Andrés que dijo un vidrio. Tú vas a un vidrio y lo normal, y dices yo no tengo boleto, no tengo factura. Lógicamente te va a quedar más barato que a la indiferencia de tu factura. Pero la diferencia no puede ser 4 o 5 veces más. Podría ser 10% más, 15% más. Pero nunca puede ser 4 o 5 veces más. Pero eso es un problema del proveedor que pone su precio. Eso es un problema del que acepta el precio, ¿no es cierto? Así es, es correcto. Así es. Ahora, ¿quién en el Congreso acepta estos precios? Porque estamos hablando de un café y la gente puede decir, ¡ay, un café! No. Un café más. ¿Cuánto vale, no? ¿Cuántos cafés? O ¿cuánto es la luna? ¿No es cierto? Que usted no debió haber perdido el presupuesto porque supuestamente hay un nivel logístico... Pero por supuesto, como se demoraba, que yo me moría de frío, que estaba resfriando, y yo voy a pagar el vidrio. Y ahí me enteré, pues, que el vidrio que se lo paga el Parlamento vale 4 o 5 veces más que se lo paga uno de su bolsillo. Así como el café, como el vidrio, como las obras, ¿quién regula eso? ¿Quién lo regula? Bueno, en internet, está el DGA, está la parte administrativa, supuestamente habría que tener el manual de funciones. Yo no creo que me he metido a la parte, digamos, de cómo se maneja la institución del Congreso, sino más que todo la parte política como congresista. Pero sin embargo, para un empresario no hay mucha historia. Yo no sé si para un político neto sería historia. Yo creo que para la directora empresa y para mí es una cosa muy, ¿cómo se llama?, muy sencilla de manejar. Pero, bueno, para eso este contrato personal también profesional, que pueda llevar a cabo esta tarea correctamente. Es como este periódico, ¿no?, este periódico que usted ha mencionado, ¿no?, este periódico, o cualquier otro periódico, tiene una parte administrativa, gerencial, diferente a la parte editorial. Sí, es. Son dos cosas diferentes. Bueno, esto no hay en el Congreso, ha sido así desde que se fundó el Congreso. Pero claro, han pasado 190 años y eso ha de cambiar. Pero, ¿ustedes ni siquiera saben cómo funciona eso? Yo creo que sí está separado. Lo que pasa es que en algún momento ha primado más la parte política que la parte... Separado es separado completamente. Cuando el presidente del Parlamento... Es que tiene que estar separado. Yo estoy convencido que tiene que estar separado. Claro, pero sí. Pero lo que pasa es que se ha juntado. Pero lo que ya es mayor... Acá el que tiene la voz es el presidente del Congreso y la mesa directiva. Pero... Julio, hacen lo que quieren entonces. Pero, Julio, yo que tengo algún tipo más que estoy en el Congreso, te puedo decir que para pedir que te cambien el vidrio, todo pasa por la oficialía mayor. Ese es el problema. O sea, no está separado. O sea, el oficial mayor que no tiene por qué asumir funciones administrativas, las tiene que asumir porque así está la estructura del Congreso. Y eso está mal. Pero si ustedes mismos no conocen la estructura administrativa del Congreso, entonces, ¿cómo fiscalizar esa estructura administrativa? Claro, porque el balance, cuando llega, el balance es simplemente muy general. Nada más. Muy general. Que cuadran al final, ¿no? Pero no hay detalle. No hay detalle. Y eso debe haber detalle. Por eso es que yo insisto, una auditoría. Tiene que pedir el presidente una auditoría para saber exactamente lo que está pasando. Una auditoría y un software moderno de control resuelven el problema. Eso no debería ser complicado. Claro, pero también se puede crear una comisión especial que sea específicamente para fiscalizar los gastos a las cuentas del Congreso de la República. También se pueden hacer muchas cosas. O sea, uno tiene que tener un poco de ver cómo puedo solucionar este problema. Y es un problema que para mí, insisto, se ha mezclado la parte política con el manejo administrativo, económico y financiero de la institución. Y esas cosas tienen que ir por cuerdas separadas. Pero la cabeza del Congreso, que es el presidente del Congreso, no debería saber por lo menos el manejo administrativo para poder mandar a fiscalizar qué es lo que sucede. Pero Carla, tú eres un año presidente del Congreso o miembro de la mesa de dictadura. En un año, cuando quieres enterarte, a los seis, ocho meses ya estás saliendo. Es que tiene razón, Víctor Andrés, porque hay un tema. La parte política corre tan rápido. Todos los días hay temas que no te dejan ver la parte económica. Pero para eso, el Congreso contrata profesionales. Y los profesionales tienen que, el presidente tiene que darle la atribución que corresponde. Mire, esto se maneja independientemente y tú eres el responsable. Pero ahora hay profesionales y mire lo que está sucediendo. No sabemos si es profesional. Si son muy, muy profesionales. Había que verificar. No sabemos. Había que verificar. ¿Cómo llegaron? Antes de que se vayan para la tecnología, en 30 segundos. ¿Van a censurar a Edda Rivas o no la van a censurar? En el caso de Fuerza Popular, sí, yo he pedido la censura, porque para mí es clara. Ha habido una inconducta, primero, del presidente de la República y una afrenta al Congreso de la República. Y pregunto, ¿qué puede ser más importante? ¿Hablar con altos mandatarios en la PEP un día más? ¿O ir a un tafecito con el ministro, como se llama francés? Mejor se hubiese ido a los Juegos Panamericanos. Y, segundo, sí se comitió una infracción constitucional, no de parte del presidente de la República, sino del premier y de la señora Castilla. ¿La cercanía del fallo de la Haya no los inhibe en su decisión? Absolutamente. Yo siempre he dicho, las personas somos necesarias, pero no somos, como se llama, indispensables. Yo creo que ha habido una falta de cortesías en el Congreso, pero en realidad, yo que he estudiado bastante bien el tema de todas las constituciones del Perú, sobre todo después de la guerra con Chile, que se colocaron la cláusula famosa de la vacancia presidencial a raíz de la fuga de un presidente en plena guerra, la vacancia presidencial por no pedir permiso al Congreso, le puedo decir que la idea es pedir permiso y saber cuándo sales y cuándo llegas. Ese es el espíritu de la Constitución de todas las constituciones. Es cuándo sales y cuándo llegas y pedir permiso y que sepan cuándo vas a regresar. Pero el itinerario, la agenda diaria, el café, el té o el almuerzo, con quién lo haces, eso no está... O sea, no importa lo que hagas en el interior. No, no, no es que no importa, pero digamos, no está dentro de la autorización que debe pedir el presidente del Parlamento. Creo que habiendo una escala, claro, porque cuando te dan permiso para la Indonesia, sabes que tienes que tener escala técnica de todas maneras. No hay nadie que pueda ir directamente. Pero Victoria, tú recordarás la época del avión parrandero, este ya parece el avión con mi virata. Está bien, está bien. Lo que tú estás diciendo, la Constitución va a manejar el lado de la Ley de Desarrollo Constitucional. ¿Qué dice la Ley de Desarrollo Constitucional? Bien, claro, artículo 4, no hay que ser mi abogado. Destino del viaje, objeto del viaje y los días que tú estás hablando en que estará ausente. Eso es una cosa, un punto más, pero el destino del viaje y objeto del viaje tiene que estar claramente. Yo pregunto, ¿para qué llevar el avión presidencial si prácticamente no lo usaron? Perdón, perdón, eso está muy interesante. Yo creo que el destino del objeto, sí, hubo un destino y un objeto, pero hubo, o después en la escala técnica, una visita que me parece que fue fundamental. Hay que recordar que la visita se debió llevar a cabo, esta reunión de estos dos presidentes, en la reunión de la ONU y no se pudo realizar y recién ahora se realizó. Si el presidente de Francia dice, oye, quiero recibirte ahora porque no pude conversar contigo en las Naciones Unidas, me parece lógico que el presidente parece. Pero el tema se le dio permiso al Congreso de la República. Yo creo que he debido informarlo. Yo creo que ahí sí se le rohó, a mí me dice el error. Pero lo que ha dicho Julio creo que sí es interesante. ¿Por qué van un avión, el presidente de un avión comercial y de escolta el avión presidencial? Eso sí me parece un gasto excesivo. No tenemos que ir entonces. ¿Censura o enoja o enoja de oreja? Sí, para usted. Sí, así es. Muy bien. Gracias. Julio Gagó, vocero de Fuerza Popular y Víctor Andrés García Belaúnde, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y congresista de AP Frente Amplio. Hacemos una pausa. Volvos.